El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes pide a los usuarios acudir a sus citas y servicios médicos de primer nivel, sin acompañantes, y disponer de los trámites a distancia, para reducir visitas a las instalaciones durante la emergencia sanitaria. El objetivo es prevenir contagios de coronavirus, influenza y otros que causan enfermedades respiratorias, así lo aseguró el Coordinador de Atención Médica de Primer Nivel, Néstor Martínez Orozco. Invitamos a nuestros derechohabientes a acudir solos a las unidades de medicina familiar con la finalidad de evitar riesgos de contagios por el COVID-19. Refirió que dentro de las instalaciones se deben mantener limpias las manos, estornudar de etiqueta, guardar sana distancia y usar cubrebocas en todo momento, subrayó el Coordinador. Apuntó que cuentan con más de 20 trámites digitales que se pueden realizar desde casa, y si se trata de atención médica, es indispensable acudir sin acompañantes para evitar aglomeraciones. Pueden hacer uso de los servicios digitales con el puente del instituto, tanto en los celulares como en las tabletas digitales, así como solicitar recetas resurtibles, tramitar capacidades por línea y hacer algunos otros trámites directamente en la unidad. Sin embargo, mencionó que existen algunas excepciones en las que sí se permite compañía al derechohabiente. Los acompañantes están permitidos únicamente en los casos en que se trate de pacientes menores de edad, personas de la tercera edad o aquellas personas que tengan alguna discapacidad. Para asuntos administrativos, se pueden realizar a través de la página www.imps.gov.mx y en la aplicación IMSS Digital para celulares y tabletas. En la página, se pueden actualizar datos, cambiar de clínica o consultorio, consultar la vigencia de derechos y de semanas cotizadas, así como procesar la asignación o localización del número de seguridad social. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.